Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia, podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes y acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a corregir un ejercicio que podría salir en un examen de selectividad dentro del tema del núcleo y el ciclo celular. El ejercicio dice así. Se ha medido la variación en la cantidad de ADN a lo largo del ciclo celular y se han representado los resultados en la siguiente gráfica. Responda las siguientes cuestiones. a. ¿A qué fase del ciclo corresponde cada letra? b. ¿Qué tipo de división presentan estas células? c. ¿En qué tramos ocurre la división celular? Esta pregunta está relacionada con el tema del núcleo y del ciclo celular. En la teoría nos debemos haber estudiado las fases del ciclo y qué ocurre en cada una de ellas. Con esa información podemos deducir qué cantidad de material genético nos podemos encontrar en cada fase y así saber a cuál corresponde cada letra. Teniendo en cuenta que la cantidad total de ADN se dobla a 8 unidades, el tramo anterior de ese aumento es el A, luego debe tratarse de la fase G1. De manera que el tramo B en el que aumenta la cantidad al doble debe corresponder a la fase S en la que se produce el proceso de replicación del ADN. Los cromosomas estarán constituidos por dos cromátidas. Cuando la célula pasa a la fase S entra en la fase G2 en la que se va a preparar para dividirse. En ese periodo no varía la cantidad de ADN, luego debe corresponder al primer tramo de la parte C. El segundo tramo de la parte C y el tramo D corresponden a la fase M. La célula se está dividiendo pero todavía no se han distribuido las cromátidas. Serían la profase y metafase y luego la línea descendente de D podemos asignarla a la anafase, telofase, donde los cromosomas se separan por el centrómero y cada célula vuelve a recuperar la cantidad de ADN inicial. E correspondería a la citocinesis o división del citoplasma. La confusión que suele haber en estos ejercicios está en considerar el número de cromosomas y la cantidad de ADN como algo similar, cuando no lo es. Recordar que los cromosomas pueden tener una o dos cromátidas, teniendo en este caso el doble de ADN, según la fase del ciclo celular. En células que se dividen por mitosis, el número de cromosomas siempre es idéntico, pero la cantidad de ADN, o podríamos decir el número de cromátidas, por ejemplo, es variable. En G1 los cromosomas tienen una sola cromátida. A partir de la fase S hasta la anafase tendrán dos cromátidas, es decir, el doble de ADN. En cuanto al apartado B, al responder el apartado anterior hemos resuelto esta cuestión. Como la cantidad de ADN tras la división vuelve a ser la misma, se trata de una mitosis. Si las células hijas tuviesen la mitad de ADN, es decir, la gráfica hubiese bajado hasta el nivel 2, se trataría de una meiosis porque se habrían separado los cromosomas homólogos con una sola cromátida entre 4 células hijas. En cuanto al apartado C, la división va a ocurrir en los tramos C y D, la profase y metafase en el tramo final de C, la anafase y telofase en D y la cariocinesis en E. Como veis es frecuente que pregunten acerca de algún contenido de forma aplicada, y no simplemente pidiéndonos que lo expliquemos de memoria, ya que es la mejor forma por parte del examinador de conocer si realmente se entiende lo estudiado o no. Así que en un ejercicio aparentemente difícil como este, no lo es tanto si tenemos las ideas claras y analizamos con calma lo que nos piden, porque seguro que lo hemos estudiado y podemos deducir la solución. Y con esto concluimos el vídeo, espero que os haya servido de ayuda, si os ha gustado la vídeo lección no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis los demás vídeos del canal, por si os quedan dudas, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!